Ay, mi linda santiaguera, venga a bailar con la orquesta internacional, Casadilla, Casadilla, hermano, mírame, pero no me toques. ¡Vamos, Miquel! ¡Rome y Hugo Casavilta! ¡Echale, chale! ¡Esa muertecita! ¡Para mis grandes amigos, te abro exportaciones, varón! ¡Gracias a la familia Varón, Viva, Perú, por la mil! ¡Brindemos por la amistad! Oblitas, rojas y esposas, y estén y asentos. Digo no, Yolanda Vidal, Erizo, Gritman y Rodolfo. ¡Gracias a la familia Varón, Erizo, Gritman y Rodolfo! ¡Tú sabes! ¡Bailando, contando, así, así, Soledad Romero e Hijo, Britman y Rodolfo también! ¡Y en Parpa, Sayataja, Carlos y Wilder Santo! ¡Y que sigue la fiesta! ¡Gracias a la familia Varón, Erizo, Gritman y Rodolfo! ¡Soledad Romero e Hijo, Bugra, Huikra, 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 Huikra! ¡Y labrando, vega! ¡Y mandalina, ven, de sure! ¡Ahí se bailan nuestros ancianos! ¡Somperos! ¡Arriba! ¡Somperos! ¡Arriba! Mueve la pollera, mueve la pollera Un poquito más